Pues nos encontramos con una gran cantante mexicana y además la melena más sexy del medio artístico sin duda alguna, con Gloriela. Gloriela, qué gusto estar contigo, panorama mexicano para Gloriela. Exactamente, continuamos con la música mexicana, la música de flácula y bueno, estamos por el final en su voz. Bueno, son chicos de los músicos de música de flácula y voy a grabar las mismas. Yo creo que me voy a ganar las mismas, que ya está, para destruir a las mismas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? 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 Gloriela, siempre nos hemos quejado que en la radio no se oye la música mexicana y actualmente tenemos cinco estaciones que no programaban música mexicana y que ahora la programan. ¿Cómo te sientes? Bueno, yo lo estaba platicando hace rato, pero realmente es una extracción. La verdad, es que es la mexicana policía, es la banda, que se estudia botella, y todo ese tipo de música. El tipo de música, es la tarjeta a todas las mujeres que yo, que nada más lea la negociación, el ámbito es regalo, pero son cosas, las que seguían a la música en la校a, y apoyar, apoyar a ese género de la gente que nos celebra, Sin embargo, Gloria, estaciones que no tocaban ni de casualidad la música mexicana, ya la están tocando. Cuando platicaba con el maestro Manzanero, que debido a su entrevista con el presidente Peña Nieto dio este resultado, de chiripo o lo que sea, pero dio este resultado. La pregunta es, ¿cómo mantener que las estaciones que se han decidido a tomar música mexicana la sigan programando y no sea nada más un acto de lambisconería al presidente actual? Sí, exactamente. Bueno, primero que nada, por ejemplo, la gente que nos dedicamos a la música mexicana, es difícil, pero bueno, nos damos conocidos. Por ejemplo, se pediste a la gente, que apoye a la gente, que es un género maravilloso, es un género que nos hace vibrar. Entonces, aparte, es la música que nos representa, debemos todos apoyarla y respetarla. Entonces, ojalá, que se pueda decirnos, pero en este momento, que hay que dejarla de就是le, pues ojalá que les demos continuidad y confiarte buena producción que haya. La gente, 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 lo que me ha dicho, la gente, la gente, lo que me ha dicho, las personas en Estados Unidos, en España, en Japón, eso es lo que me ha dicho, es lo que me ha dicho, gracias a la música mexicana. Es lo que me ha dicho, no sé qué es lo que me dijo... Floriela, ¿por qué tomar este reto cuando tu voz puede cantar, vaya la expresión, lo que se le dé la gana y dedicarte ahora a un género de música regional mexicana? Bueno, dicen que lo hacía bien, pero bueno, ¿por qué? Pues enhorabuena, sabemos que eres una artista en toda la expresión de la palabra y lo que tú decidas seguramente vas a tener un público fiel a lo que tú hagas. Gracias. 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 Pues muy agradecido, no sabemos si sea el lugar, pero la vida se vive una sola vez y si no nos vamos a arrepentir. ¡Presúmenos tu melena! Ok. ¡Presúmenos tu melena! Enhorabuena mi cariño y mi respeto. ¡Presúmenos tu melena! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.